Bueno muchachos vamos con la guia para jugar contra héroes de inteligencia o un team de héroes que aguantan poco Vamos a ver digamos que son un team de magos Como pueden ver acá solamente puse 3 héroes de inteligencia No quería poner los 5 porque eso si va a ser demasiado raro que en un equipo hayan 5 héroes de inteligencia Pues siempre alguien va a querer ir carry, siempre va a haber un carry o al menos un tanque Por eso en esta ocasión solo puse 3 de inteligencia Pero el punto es que esta es como que una guia para jugar contra un equipo con héroes con poca vida que aguantan poco Vamos a iniciar con el Bristol Bag Vamos a ver porque pongo al Bristol Bag Lo pongo exactamente por su tercera porque esto provoca que cada vez que Bristol recibe 210 de daño El castea automáticamente una vez las espinas De manera que para matar a Bristol los enemigos tienen que recibir obligatoriamente algo de daño Porque mientras el va dando la espalda y le van pegando El Bristol les va a ir devolviendo como que la segunda más lo que el va casteando Así que hay que decir que para matarlo obligatoriamente tienen que pagar una cantidad de vida Y esa vida no la va a tener un equipo como este que son puros papelones que no tienen que hacer vida Por eso matar a Bristol va a ser muy difícil Si se habla de un equipo con mucha magia El Bristol Bag no debería sacar vanguardia o por lo menos no sacarla tan rápido Y hay que darle más prioridad a la pipa Al orbe de loto Esta orbe de loto por si no lo sabían devuelve los poderes de esta manera Espera Bristol, quieto muchachos quieto A ver como les decía El orbe de loto devuelve los hechizos Muchachos quieto Bueno, de esta manera se devuelven los hechizos Y también sirve para purgar De manera que lo pueden usar para quitarse los stuns o cualquier otros efectos negativos Pero claro, obviamente no stuns porque van a estar stuneados como para usar el orbe de loto El husk también sería buena idea Siempre y cuando en el equipo enemigo no haya ningún tipo de daño puro Porque el daño puro si destruye al huskar rápido El aguanta más que todo ese, el mágico y el físico si se arma sus ítems como la mordiga El satánico, ya con eso aguantaría Y pues magos no lo podrían matar Además para agarrar huskar Tiene que evitar los héroes que no le impidan atacar Una Phantom Assassin sería counter de huskar porque fallaría muchos ataques Y eso no es bueno Además que una Phantom Assassin con desoladora mataría muy fácil a un huskar El oracle también es contra porque en early no lo va a dejar atacar El huskar tiene que evitar esos héroes que no lo dejan atacar y evitar el daño puro De resto contra magos es lo máximo El Lifestealer lo pongo acá porque tiene un BKB incorporado que vendría a ser su primera Pues el Rage, esta cosa que lo pone en negro Ya eso sería como un BKB que podría usar para entrar a las peleas Lo que es muy bueno porque eso lo puede tener a minuto 2, minuto 3 Y hace un buen early contra un equipo de magos que vendría a ser un early también Solo que el Lifestealer debe cuidarse de los singular carry Como son el Ursa, el Slark, también son counters de Lifestealer Tiene que cuidarse de esos La Phantom Assassin también mata muy fácil a Lifestealer También tiene que cuidarse de los héroes de evasión como la Windranger El Nextalker también caería muy bien contra magos Debido a su silencio Pues eso inhabilitaría a un support que lo agarre y lo deja muy vulnerable Más su primera que esto es mucho daño En early eso cae demasiado bien Por lo que ayudaría a mantener el early Y con eso podría hasta no perder el early Además que el Nextalker reduce drásticamente la visión de los enemigos Lo que si ponen un ward pues no les va a dar casi visión Por eso el Nextalker también ayuda bastante en el early Además con esa velocidad que tiene Pues se coge a quien sea si es que se arma El Nextalker debe ir offlane Y si hay algún support así como una Crystal Maiden Un Shadow Shaman Héroes demasiado vulnerables contra un Nextalker El Patch también es otro héroe que pueden usar contra magos Debido a que el Patch tiene un impacto muy grande en early Pues a quien jale se va a morir Claro si es un support que no tiene tanta defensa Como es el Shadow Shaman y la Crystal Maiden en este caso Si jala y descuartiza pues ya no van a aguantar Y el Patch puede jalar y descuartizar sin miedo a que no lo vayan a dejar Por ejemplo la Crystal Maiden no lo puede congelar en el camino cuando viene en el gancho El Patch siempre descuartiza primero Si estamos viendo que ellos son un equipo demasiado early Y nosotros queremos jugar un poco más late Lo que tenemos que hacer es aguantar hasta el late Lo que en eso ayuda mucho el Patch Porque si ellos se acercan Se confían mucho Pues una jalada puede significar un kill fácil Por lo que ellos se van a ver como que más defensivos No se van a atrever a entrar Entonces eso les da tiempo a tus carries de que farmeen El Spirit Breaker también Muy útil Porque con su marca Más el daño del ulti Eso puede fulminar a un support cualquiera Siempre y cuando tenga algo de ítem Pues contra magos El Spirit Breaker siempre va a caer bien Porque él agarra mucha vida Miren que acá está a nivel 2 Tiene 820 de vida Nada más que saque su Blade Mail Él entra y nadie lo puede matar Porque no van a hacerle 1300 de vida Devolviéndose ese daño Por la Blade Mail Entonces no van a poder magos No, porque no tienen vida Un Spirit Breaker A los magos siempre los va a reventar Bueno, acá voy a poner al Grey King El Grey King a punta de magia Lo pueden inutilizar fácilmente Pero ojo Hay que saber Cuando es bueno el Grey King Por ejemplo En el equipo enemigo Hay muchos ultis Con muchos cooldowns Digamos Un Tide Hunter Un Enigma Un Juggernaut Esos ultis Que tienen algo de cooldown Y Bueno Ya ahí el Grey King Sería muy útil Porque Digamos que el Grey King Se arma mucho Necesitan todos esos ultis Para poderlo matar Entonces Si lo matan Revive Y ya no van a tener Todos esos ultis Otra vez para matarlo Pero Si estamos hablando De magos Que tienen hechizos Con poco tiempo De reutilización Como es El Sky Grand Mage Que tiene el ulti Ese que recarga En un momentico Pues lo usa Y ya lo puede usar Otra vez En unos segundos Pues eso sería algo Para matar al Grey King Pero si son puros ultis O tienen puras cosas Que las usan Y ya no las pueden usar Otra vez Hasta después de un rato Ahí es cuando el Grey King Es útil Porque no van a poder Matarlo dos veces El Anti Mage Claro Tenía que ponerlo Es el Anti Magos El Anti Mage Solo tiene que preocuparse Por armarse algo Porque obviamente Contra un equipo de magos El Anti Mage Es inmortal No se va a morir El se suele armar Sacando la Bota de Poder Y luego la Battle Fury Pero si son muchos magos Es posible que el Anti Mage Se vea en una situación difícil Y tenga que sacar Primero el Vanguard Antes que la Battle Fury Puede hacerlo Si lo ve necesario Para poder seguir farmeando Porque con una Vanguardia Más la resistencia mágica De su pasiva Ya va a estar algo duro Va a estar tanque Como para aguantar Y seguir farmeando Luego saca la Battle Fury Y luego la Manta Y todo lo que sigue Pero la cosa es que Si se arma Anti Mage Contra magos Pues están jodidos Nix, Nix El Nix Perfecto para los magos El Nix puede servir Para casi cualquier equipo De magos Porque tiene su tercera Que es como que Devuelve un hechizo Bueno no es que devuelve Un hechizo Devuelve una cantidad De daño que le provoquen Si el llega a usar Su tercera Vamos a ponerlo acá Si Nix Activa su tercera Y alguien le provoca daño Se devuelve ese daño Pero solo funciona Una vez Cada vez que Nix lanza eso Esto puede servir Para devolver hechizos fuertes Como lo son El Ulti de Lina El Ulti de Lion El Zoom Strike De Invoker La segunda De Outward Devourer Porque Se trollea el mismo Digamos que El Outward Encierra un Creep Para farmear O encierra un héroe O lo que sea Outward Devourer No puede evitar Provocar ese daño Porque ya Castillo Y ya su segunda Va a explotar Si Nix Sabe que eso va a pasar Donde él vea la explosión Activa su tercera Y se lo devuelve Mágicamente En fin El Nix Es bueno Cuando en el equipo enemigo Hay un héroe De mucha inteligencia Porque su segunda Hace daño De su inteligencia Multiplicada por 5 O sea Si tiene 100 de inteligencia Le va a hacer 500 de daño Con su segunda Y le va a quemar maná Como Storm Spirit El mismo Outward Devourer Tienen demasiada inteligencia El Silencer también Tiene mucha inteligencia Héroes muy vulnerables Contra Nix Además que su Ulti Provoca demasiado daño Al romper la invisibilidad Golpeando Por lo que Héroes demasiado débiles Como la Crystal Maiden Shadow Shaman También se ven muy afectados Por el Nix Pero lo mejor del Nix Es agarrarlo Cuando en el equipo enemigo Hay ciertos poderes Que cuando los lanzan No pueden evitar Provocar el daño Como ya dije Por ejemplo La mina del Techies Si Techies pone una mina Y tu sabes Donde está Te le acercas a esa mina Activas tercera Y se devuelve el 750 de daño Así de duro Y lo mismo con el Outward Como ya dije El encierra una unidad Y tu esperas allí Con tu tercera Para devolverle ese daño Y cualquier otra cosa Que se te pueda ocurrir El Undying También es bueno Contra los magos Si hay puros magos De esos Que atacan lento O tienen poco alcance Para atacar Undying Caería muy bien Porque nadie podría romper La lápida Recordemos que esta lápida Es demasiado molesta Saca a estos zombies Que van molestando Y molestando La única forma de evitarlo Es que destruyan La lápida Pero si Los magos Pues pegan muy lento Tienen poco alcance No van a poder venir A romper la lápida Y si vienen a romperla Recuerda que la puedes curar Con tu segunda Entonces Van a perder mucho tiempo Rompiéndola O si no la rompen Van a estar Ralentizados Toda la pelea Porque esos zombies Molestan demasiado Además de Kundain Es un héroe Muy tanque Si se le saca pipa Contra héroes De magia Va a ser Casi indestructible Porque el agarra Mucha pero mucha fuerza Cada vez que va lanzando Su primera Entre más objetivos Alcance con su primera Y por último Para concluir Voy a poner al Juggernaut Porque con su primera El obtiene resistencia Digo inmunidad Mágica De manera que con esto Puede matar un mago Si llega a Bueno A meterle toda la vuelta Además con su ulti Eso es demasiado Daño en early Por lo menos Un mago es imposible Que le aguante Todo el ulti Es demasiado daño Porque Jugger Es un carry Que puede pelear En early Y a la vez En late Va a ser mucho peor Para ellos Bueno Ahora voy a decir Que también pueden Usar un rubik Porque si son puros magos Entonces el rubik Tiene muchas cosas Que robar Así que También sería bueno Solo tienen que ver Si hay buenas cosas Para robar Así como Un invoker Tiene demasiadas cosas Para robarle Una Una crystal maiden El ulti Es fácil de robar Porque lo tiene que canalizar El shadow shaman Le roba las cobras Y eso es Uff Buenísimo En cuanto a los items Que deben llevar Nunca olviden Llevar al menos Una pipa En el equipo Si son puros magos Pues lleven una pipa Al menos El orbe de loto También es muy útil Porque eso trollea demasiado Acá cualquier cosa Que te lancen Se les va a devolver El BKB Para actuar libremente Y la linken Para evitar ciertos hechizos Que quizá Traspasen el BKB O simplemente Quiere sacarte la linken Y no el BKB Ya está Tienes que decidirlos En la partida Y ver Que es lo mejor Y bueno chicos Yo me voy despidiendo Nos vemos en el siguiente video Que va a ser Parecido a este Solo que Como jugar Contra un team Lleno de carries Me imagino que este Va a ser el más esperado Porque esto es Lo que más se ve Casi siempre Un team Lleno de carries Hard carries De agilidad Puros héroes Que partan El click derecho Bueno El próximo video Va a ser ese Como jugar Contra los carries Ahí nos vemos